La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Desde el gobierno de Ernesto Zedillo, él formó parte de la Agencia de Inteligencia de México. Y lo mismo hizo durante el gobierno de Vicente Pox. Llegó a la Secretaría de Seguridad en el sexenio de Calderón y siguió teniendo influencia en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Porque una buena parte de su equipo siguió siendo dirigente de, por ejemplo, la Policía Federal Preventiva. Fue un personaje que navegó como una persona de poca importancia. Pero fue aprendiendo las malas mañas de las que nos quejamos los mexicanos que han adoptado los políticos de alto nivel. Resulta que Genaro García Luna hoy está siendo acusado por los fiscales norteamericanos de que fue un personaje que recibió sobornos del Chapo Guzmán, que recibió millones de dólares de ese cártel y que además él le ayudaba informándole, dándole información confidencial de los movimientos de los investigadores y policías tanto de México como de la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. Genaro García Luna también ocupó el dinero de la Operación Mérida que estaba destinada a combatir al crimen organizado en pagar montajes a periodistas famosos como Carlos Loret de Mola que estaban orientados a que la policía tuviera una muy buena imagen entre la población. Bien, aunque durante mucho tiempo García Luna fue un personaje hasta premiado por los gobiernos de Estados Unidos resulta que hoy, a partir del juicio al Chapo Guzmán allá en el mismo juzgado de Nueva York hubo un testigo protegido que lo mencionó como una autoridad que recibía sobornos para fortalecer al cártel de Sinaloa. También, a partir de que está preso en Estados Unidos el gobierno mexicano se puso a investigar y el actual integrante o coordinador de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio información acerca de que Genaro García Luna había desviado alrededor de 600 millones de dólares del presupuesto nacional para empresas de su familia. Entonces, yo pienso que debemos de seguir este juicio de cerca porque será la oportunidad de ligar claramente el paso de Genaro García Luna por la Secretaría de Seguridad con la época de mayor crecimiento de los cárteles que actualmente tienen aterrorizada a la población de varios estados de la República. El crecimiento de los cárteles de las drogas en México corresponde al tiempo en el que García Luna ha sido el encargado de combatirlas. Es muy importante que esto lo tengamos claro porque los que apoyaron y encumbraron a García Luna quieren regresar a llevar las riendas de nuestro país. Este juicio puede ser el momento en el que en México ya no quede duda del carácter que tuvo tanto el gobierno de Fox como el gobierno de Felipe Calderón que además de distinguirse por ser gobiernos neoliberales preocupados solo del enriquecimiento de una minoría además promovieron la corrupción a más no poder. Así que estemos pendientes de este juicio que es probable que dure entre dos y tres meses solamente. La Jornada Zacatecas TV Un espacio de libertad